No estamos en tu casa, es decir, no estamos en tu residencia particular, no la conozco, no he ido. Me hablan de que vives en una residencia fastuosa, etc. Así la quisieron presentar, pero no. Es una residencia por la que pago un alquiler. ¿Eres rico? ¿Un alquiler? No, no soy rico. Es un chiste decir que se ha creado una oligarquía roja bajo mi gobierno, donde los dirigentes del FMLN y exfuncionarios de mi gobierno vivimos en mansiones fastuosas, obtenemos ingresos que no podemos justificar y andamos manejando carros de lujo, etc. Eso no es cierto. Yo por la residencia donde está viviendo mi grupo familiar pago una cuota de 3 mil dólares al mes, que es el promedio que se suele pagar en ese barrio residencial y no es mía. No tengo casa propia. De tal manera que yo no puedo decir que soy rico. No tengo empresas, no tengo inversiones, no habría manera de tenerlas porque sencillamente los recursos con los que yo viví son los que me pagaba el Estado. Y a diferencia de otros países, un expresidente no goza de una pensión. Un expresidente en El Salvador solo tiene derecho a la seguridad que le da el Estado Mayor presidencial. Seguridad física. Sí, seguridad para garantizar la integridad física, no solo del expresidente, sino que también de su familia. Pero en la medida en que no tengo una pensión, tengo que buscar recursos. Y he decidido buscar recursos volviendo al mundo privado, a la producción de noticias y programas de opinión. Pude haberlo hecho si un fallo de la Sala de lo Constitucional de El Salvador no me hubiera impedido asumir como diputado al Parlamento Centroamericano, que de acuerdo al derecho comunitario es una facultad que pude haber ejercido, puesto que lo han hecho expresidentes anteriores. Pero un fallo de la Sala decidió que los expresidentes, los ex jefes de Estado, en El Salvador al menos, no podemos asumir una candidatura, un curul, un curul dentro de, o una posición dentro del Parlamento Centroamericano, porque no hemos sido elegidos por el voto popular. Y la Constitución exige que todo diputado, incluyendo los diputados del Parlamento Centroamericano, sean exigidos por el voto popular. Ahora, eso es para todos los expresidentes de El Salvador, no nada más para ti. No, fue con dedicatoria para mí, porque el expresidente Cristiani y su ex vicepresidente asumió, el expresidente Calderón Sol, que gobernó hasta el 2004, asumió. Pero ahora incluye a todos. Ahora los incluye a todos. Todos, a partir de este servidor, no podemos ingresar al Parlamento Centroamericano. ¿Y qué les hiciste para que te dieran esa distinción? Yo creo que me peleé con quien no debía de haberme peleado. ¿Qué fue? Justamente con los grupos de poder en el país. Ese es el legado más importante, en mi opinión, de mi presidencia. Recuperé la función social del Estado. En mi opinión, durante 20 años, bajo los gobiernos anteriores de derecha de arena, el Estado estuvo al servicio de unos pocos. Yo puse el Estado en función de las necesidades de los sectores vulnerables que necesitan la intervención del Estado. Y esto le llevó a perder privilegios. Y algunos de los privilegios que perdieron los denuncié públicamente. Y por eso es que hoy tenemos a un expresidente de la República que gobernó del 99 al 2004, el expresidente Flores, con arresto domiciliar, investigado por el delito de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia. Es decir, por corrupción. Porque fue una denuncia que articuló mi gobierno. Porque fue una denuncia no solo contra el expresidente Flores, sino que contra una manera de utilizar la presidencia para beneficiar a unos cuantos grupos empresariales. Fue una denuncia que articuló, pues no tu gobierno, que articulaste tú. Pues tú fuiste el que lo dijiste personalmente y fuiste el que lo impulsó. No, pero fui mi gobierno porque aunque yo fui el vocero, pero tuve que recurrir al aparato de gobierno para investigarlo. Esta denuncia comienza con una investigación que antes había promovido mi gobierno por la venta, en mi opinión, fraudulenta de acciones de la compañía estatal generadora de energía geotérmica a la empresa italiana Enel Green Power. A raíz de esta investigación llega al Ministerio Público un reporte de operaciones sospechosas que es la que da lugar a que se investigue el expresidente Flores, pero ya en su patrimonio privado. Efectivamente, a raíz de todo esto, el presidente Flores está en arresto domiciliario, estuvo en la cárcel, efectivamente no ha podido probar de manera satisfactoria los recursos estos, por lo cual lo mantienen atrapado, encerrado, arrestado. Sin embargo, lo hiciste con información que era en ese momento todavía privilegiada de Estados Unidos, y Estados Unidos se ha quejado de manera muy amarga al respecto con El Salvador, y de hecho la ha sancionado El Salvador. Pregunta que yo te hago a ti. Uno, ¿valió la pena? Y dos, ¿qué no últimamente, de todos modos, esa información iba a derivar en una investigación e iba a terminar, simplemente estaba en el proceso de? No. Primero, sí valió la pena. Sí valió la pena porque este tema no se hubiera puesto en la agenda nacional, sino es justamente porque ya hago mención de ella. Pero la pregunta te la hago porque obviamente hay un elemento, claramente, yo como periodista lo veo, hay un elemento electoral, electorero, en tu intención de sacar esa información en el tiempo en el que la sacaste. Vamos a un año de las elecciones. ¿Y en qué otro momento lo iba a hacer si fue el momento en que lo conocí? Hay quienes sostienen que mi intervención, un año atrás de las elecciones, tenía un propósito electorero de respaldar al candidato del partido que me llevó a mí a ejercer la presidencia. Es que esa información se conoció un año antes de las elecciones y se conoció justamente en el contexto de otra investigación que no tenía nada que ver con la presidencia Flores. En el sentido estricto de que no tenía nada que ver con decisiones tomadas por el presidente Flores. Por supuesto que sí tenía que ver con su gobierno, porque la venta fraudulenta de las acciones en manos del Estado de la única generadora, no hay otra generadora de energía geotérmica que tiene una contribución importante en la matriz energética del país, esa venta a una corporación internacional se dio bajo la presidencia Flores. Se estaba investigando eso y no solo lo solicité yo que se investigara. El presidente en ese entonces de la estatal generadora y distribuidora de energía eléctrica puso un aviso, una denuncia ante la fiscalía y la asamblea legislativa, por mayoría absoluta, nombró una comisión que contribuyera a esa investigación. En el contexto de esa investigación es que yo tengo acceso, como parte de mis atribuciones, tengo acceso a ese reporte de operaciones sospechosas. El Departamento del Tesoro decide sancionar a la Fiscalía General de la República en virtud de un acuerdo, de un protocolo, pero que solo priva al Ministerio Público de hacer público ese documento, no al presidente de la República. Esto no es un tratado internacional. Pero Estados Unidos no piensa lo mismo que tú, porque sancionó a raíz de esto. No, pero sanciona no al gobierno de la República, o no me sanciona a mí, sanciona a la Fiscalía, y la sanción fue de carácter administrativo, no compartir más información de inteligencia hasta que el Ministerio Público no garantizara que no iba a ocurrir nuevamente filtración de documentos que se supone que son documentos privados. El tema para mí es importante porque, de nuevo, el Departamento del Tesoro sanciona a El Salvador, ahora ya no comparte información financiera y me parece que El Salvador pierde con eso. El Salvador y también el Departamento del Tesoro. Todo el mundo pierde, pero la pregunta es, ¿por qué no esperarse, vaya de tomos, la información ahí estaba? Eso no se iba a borrar. ¿Por qué los delitos prescriben? En años, pasan años. No, ya estaba a punto de prescribir los delitos. El único delito que no prescribe es el delito de lavado de dinero. Por los otros delitos, por los que ha sido incriminable, el presidente Flores, peculado y enriquecimiento ilícito, se prescriben en 10 años y estaban por prescribir. ¿Por qué Estados Unidos crees tú que protegió esa información, no quería hacer nada al respecto, no estaba haciendo nada al respecto? No, yo no puedo interpretar la actitud de los Estados Unidos, y mucho menos pensar que detrás hay un intento de proteger al expresidente Flores, quien construyó relaciones muy buenas con el entonces gobierno de los Estados Unidos. Yo más bien pienso que Estados Unidos reacciona en virtud de un acuerdo, de un acuerdo que rige a las inteligencias financieras del mundo, donde se comparten información, pero esta información no puede ser del dominio público. Me imagino que por eso es que reacciona. Ahora, entiendo, porque es la última información que he tenido, que el fiscal actual de El Salvador ya está negociando con el Departamento del Tesoro, particularmente con el director de la Red de Investigación de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, para levantar esa sanción, en la medida en que, como tú bien lo has señalado, no le permite al Ministerio Público de El Salvador tener informes de inteligencia financiera que pueden ser útiles en la persecución del lavado de dinero y del crimen organizado. Ahí perdemos tanto El Salvador como Estados Unidos. Y me parece que Estados Unidos va a caer en la cuenta que esa sanción es muy drástica. Sobre todo, sobre todo, que fue justamente la revelación de esa información la que permitió que el proceso judicial avanzara hasta donde ha llegado en estos momentos. Al regresar. Las cámaras industriales justamente nos decían en veces pasadas que venimos, que tú nunca fuiste a visitarnos, nunca estuviste ahí. Sí, nunca te percibieron como amigable. Hay que recordarles que quien gobierna no eran las cámaras, ellos estaban acostumbrados a que quienes gobernaban eran sus empleados.